¿El hijo de Nanar no es de Diego, entonces? No, es de Mario. Si esto cae en manos de alguien antes de que el señor Alberto muera, los planes de Diego se vienen abajo. Giselle, ¿él sabe que tienes esto, amiga? ¿Lo sabe? No, esto de aquí es mi garantía. Tengo la prueba, Diego, de que eres estéril. Así que si tocas un solo cabello de Giselle, la familia Prado Montero va a recibir no solo tu examen, sino en un anexo, fotos de tu traición. Acéptalo y dolerame en los Diego. Te perdiste, bebé. No me gusta ser chantajeado. ¿No tienes elección? Y si haces alguna cosa contra mí, yo puedo acabar mal, pero tú caes conmigo. Eres linda. Y también muy buena. Pero soy un problema. Estoy saliendo de una relación ahora, Francisca. Aún estoy ligado a Paloma, lo sabes. Ramón, no soy una niña. Soy una adulta. No voy a presionarte mientras sigas en eso. Ahora sigues siendo mi compañero de baile hasta que mi hermano mejore, ¿sí? Puede ser, puede ser. Pero después de este beso va a ser difícil controlarse. No te controles. Nadie logra realizar todos los deseos, Paloma. Pero yo estuve pensando que si la vida terminara mañana, lo que quisiera hacer es repetir aquella noche que tuvimos en Bucios. Ay, no, no empieces con eso. No, 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 no. Espera. Y voy a insistir. Y más ahora que sé que podemos morir en cualquier momento. Paloma, ¿quieres ir a Bucios conmigo? Hoy. Hola, Bautista. Hola, doña Nana. ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Dónde está mi padre? Ah, adentro, con los otros empleados. ¿Qué pasa, Claudia? ¿Qué hizo mi padre? Nada, Nana. Al contrario. Está hablando con el equipo, levantando el ánimo de todos. La vida es tan frágil, ¿no? Pero los libros son eternos. El trabajo de Felipe va a seguir aquí, perpetuado en los libros que editó para Prado Montero. Sí, el señor Alberto es realmente un fenómeno, ¿eh? Va a entrar al libro de los récords. Es increíble. No sé de dónde saca tanta energía, ¿eh? De Prado Montero. Sí. Prado Montero es su vida. Haría cualquier cosa por la editorial. Amor, oye, voy a estar atento con los policías que están aquí para investigar el accidente. Ah, sí. Está bien, es mejor que cuides eso personalmente. Gracias, amor. De nada. ¿Qué me dices? Un fin de semana en bucios. Sol, mar, paso en barco, caipiriñas. Sin compromiso a no ser vivir la vida, Paloma. Marcos Prado Montero, orgánízate. Y sí, y sí, aunque quisiera, ¿no? Espera, ¿eh, Ramón? ¿Eh? No están separados. ¿Cuál es el problema de divertirse un poco, Paloma? Sí, sí, sí. Ok, vamos a fingir que quiero. ¿No? ¿Eso es un sí? No. No, es un sí o uno. Tengo tres hijos. ¿Voy a encerrarlos con llave? Esa es mi realidad. Hoy es viernes. Salgo de mi trabajo, llego a mi casa, hago la cena, veo que esté todo bien con mis hijos. Después, si sobra un tiempo, voy al puesto de Lulu, converso un poco. Esa soy yo. Tú no. ¿Tú quién eres? Un eterno adolescente, Marcos Prado Montero, yo crecí, yo tengo responsabilidades. Entiendo. Ok. Pero como hasta los eternos adolescentes mueren, esta noche, Paloma, voy a Buccios. Y si cambias de idea y quieres venir conmigo, me va a encantar. No, 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 no cambiaré de idea. La decisión es tuya. Sí. Solo quería que supieras que a un joven o viejo, casado o soltero, con compromiso o sin compromiso, todos merecen ser felices. Por lo menos un fin de semana, sin culpas. Carpe diem, Paloma de Silva. Ajá. Carpe diem. Carpe diem. Entonces, Yuri, analicé tu currículo y es muy bueno. Muy bueno, realmente. Me encanta que hayas venido a hablar conmigo tan rápido. Es que realmente trabajo muy cerca, en el sombrerero loco como mesero. Lo conozco. Mi primo Jeremías me consiguió el trabajo para que yo pudiera pagar los estudios, pero trabajar en mi área va a ser mucho, mucho mejor. Sí, haces maestría, ¿no? Sí. Oye, si te contrato por medio tiempo, ¿crees que puedas? Puede estar segura que no se va a arrepentir. ¿Sí? Porque el trabajo aquí no... ¿Qué está haciendo él aquí? ¿Cómo dices, Diego? No te acuerdas. Te dije que necesitaba ayuda en finanzas. Permiso. ¿Alguien... ¿quiere café? No, no estoy tomando café, Giselle, lo sabes. Una fruta después, tal vez, pero ¿ustedes quieren? No, estoy bien, gracias. Ah, ¿sabes que fue Giselle quien sugirió tu nombre? ¿En serio? Creí que había sido Claudia porque fue con ella... No, es que le pedí que hablara contigo. Yo no quería mezclar las cosas. Gracias. Este trabajo es muy importante para mí. Bueno, entonces... ¡Se ha bienvenido a Prado Montero! Muchas gracias. Te gustará estar aquí. Hay muchas cosas en las que trabajar. Ya preparé el café. ¿Puedes esperar en la oficina de Nana? ¿Qué historia es esa de que tú pusiste a Yuri a trabajar aquí? Ya te dije, Diego. Ahora yo hago las reglas. ¿Me quieres provocar? ¿Es eso? No, yo me quiero divertir mientras el viejo se muere. Será mejor que ya no frecuentes esta cocina porque pretendo usarla con Yuri. No me provoques, Giselle. No te tengo miedo, Diego. Y si no haces lo que digo, le pido a William que le entregue las pruebas a Nana. Y acabo con tu vida. ¿Estás transpirando? Es impresión mía. Sí, un poco. Está... está sofocante, ¿no? Está bien, Evelyn. Tranquila. Porque solo quiero saber de ti si te sientes segura para asumir el lugar de William. ¿Yo? ¿Segura? Sí, segura no estoy, pero creo que sí. Ay, señor Alberto, amo los libros. Haría cualquier cosa para seguir trabajando aquí. Padre, necesito hablar contigo. Sí, yo también quiero hablar contigo. Evelyn, no estés nerviosa. Voy a hablar con mis hijos. Y luego volvemos a hablar nuevamente, ¿sí? Está bien. Gracias. Espera. Gracias. Cuidado, cuidado, cuidado. Disculpa. Gracias. Padre, dime, ¿por qué decidiste venir al editorial sin hablar con nosotros? Después de la muerte de ese joven y de la renuncia de William, creí que la editorial me necesitaba. Sí, la editorial siempre necesita de tu presencia y de tus consejos, señor Alberto. También lo creo. Hablé con todo el mundo. Es obvio que todos están muy afectados, pero sentí que están conscientes de sus responsabilidades. Pero esa, esa joven, Evelyn, a pesar de ser muy inteligente, muy dedicada, creo que aún no está lista para asumir el lugar de William. Tal vez alguna otra cosa. Lo sé, lo sé. Inclusive ya hablé con Ana sobre eso y de hecho ya tenemos algunos currículums para analizar. Permiso. Ana. Qué bueno que están reunidos aquí. ¿Se acuerdan de Yuri? Pasó el año nuevo con nosotros en casa. Ah, sí. Todo bien. Ahora es nuestro nuevo gerente financiero y empieza el lunes. Estupendo. Sangre nueva. Nuevas energías. Muchas gracias. Bienvenido, Yuri. Gracias. Oye, para que Mariana te haya elegido es que debes ser muy competente porque mi hija es muy exigente. Es verdad. Tiene un buen currículum. ¿Qué pasa, pa? ¿Estás cansado? Un poco, pero antes de irme debo, debo hablar con Mario. Bueno, todos están muy afectados, claro, pero tenemos que encontrar un nuevo editor, ¿no? Claro que sí. ¿Se quedan conmigo? Claro, me quedo contigo. Lo voy a evitar. ¿Evitar? Buena palabra. ¿Encontraste a Marcos antes de que se fuera a la editorial? Sí, así es. ¿Por qué me estás preguntando eso? Porque sé que se la pasan cuchicheando por los pasillos de la mansión. Oye, mujer. No me gustan los chismes con mi nombre en el trabajo principalmente. ¿Entendido? No tengo, ni quiero, tener nada con el hijo del patrón. ¿Ya oíste ese dicho? Donde se gana el pan no se come carne. Eso aplica en este caso. Ahora ya basta. ¿Entonces nunca pasó nada aquí dentro? Entendí mal, disculpa. Qué bueno. Ahora te voy a decir, Paloma. Vi a Marcos crecer. Sé que es mujeriego, pero también sé que es un pecado. Los dos son solteros, jóvenes. Tienen que aprovechar, hija mía. ¿Cómo estás, mi fiel escudero? Espere, pero su fiel escudero no es bautista. Afuera, aquí dentro eres tú. Mario, escucha. Sé que este momento es triste, pero necesitamos un nuevo editor. Sí, ya estoy investigando en el mercado. Sí, pero mi corazón duele cada vez que pienso en Felipe. ¿Qué tal si colocan a esa jovencita de marketing como pasante en esa nueva función? Espera, papá. ¿A Evelyn? ¿Hablas en serio? Creo que se merece una oportunidad, pero tú eres el editor en jefe, Mario. La decisión es tuya. Lo voy a pensar, pero confío en la intuición de nuestro comandante, ¿no? De hecho, estoy impresionado con su energía. Confieso que estoy un poco cansado. Este viejo barco necesita volver a un puerto seguro. También, ¿no, señor Alberto? Creo que estás abusando, ¿eh? Ah, te pareces a Naná. De hecho, estoy muy feliz de que haya conseguido a alguien para trabajar con ella en finanzas, ¿no? Cuando el bebé llegue, va a necesitar a alguien competente a su lado. No va a poder hacer como hizo con Sofía, porque en esa época estábamos Cecilia y yo para ayudar a cuidarla. Padre, en serio. No cuidaste ni a tus propios hijos. Quien ayudó mucho a Naná fue mamá. Tal vez. Pero esta editorial estaba toda sobre mi espalda, ¿entiendes? Pero si ese hijo es mío, lo voy a cuidar de tiempo completo. Pero si ese hijo es tuyo, ¿de qué estás hablando, Mario? Es verdad que el hijo que estás esperando puede ser de Mario, porque si lo es... No, pa, no es. Este hijo es mío. Yo sé lo que es mejor para él. No quiero a un loco con manía de persecución criando a un hijo mío. Ah, no. Disculpa, hija, pero Mario no está loco. Ah, no, pa. No está loco, pa. Un hombre que mantiene una relación con la incendiaria de Silvana. ¿Es verdad? ¿Está con esa demente? Sí. Bueno, tu hermano también tuvo algo con ella. Sí, pues sí, otro loco, ¿no? Sí, tal vez. Pero si Mario tiene algo con esa descerebrada, es porque no le diste muchas esperanzas, hija. Pero soy una mujer casada, pa. Bueno, lo que no te impidió estar con Mario, por lo que él me contó hasta en el ascensor... Baja, pa, ¿qué dices? Me estás avergonzando al hablar así. Estaba nerviosa, desequilibrada. Estaba al borde de un ataque. De nervios, pa. Estaba... ¿Cómo estoy ahora? Hasta me da taquicardia hablar de ese asunto, pa. Pa, calma, calma. No te estreses. Eso le hace mal al bebé. Pero, ¿sabes, Nana? Yo... Preferiría mil veces tener a Mario como yerno. Sí, pa, pero si alguien tiene que preferir algo a que esa persona soy yo, ¿no? Diego es mi marido y es el padre de mi hijo. Está bien, sí. Existe una posibilidad de que Mario sea el padre biológico de la criatura, pero lo pretendo ignorar. Sí. Conozco esa obstinación. Sé de quién la sacaste. Creo que ya me voy. Ya hice aquí lo que tenía que hacer. Estoy exhausto. Bueno, pa, bautista, creo que ya debe estar abajo. Cualquier cosa me llamas. Ya no sé qué voy a hacer. Es el tercer... Un beso, me llamas. No me llamo. Mario. ¿No te avergüenza poner a mi padre en contra mía? Se salió sin querer. Pero solo dije la verdad, ¿no? Hay una posibilidad de que ese hijo sea mío. Y si es mío, lo voy a aceptar. ¿No entendiste que esa actitud solo empeora nuestra relación? ¿Aún tenemos una relación? No. Ay, sí entendiste. Ah, Paloma, disculpa mi retraso. ¿Cómo crees, señor Alberto? Usted es mi patrón. Puede llegar a la hora que quiera. No, eso es una tontería. No justifica nada. La puntualidad para mí es una virtud. Tuve que ir a apoyar a la editorial después de ese accidente triste. Sí, ¿no? Realmente una tristeza. Imagínese la familia de ese joven. ¿Cómo estará, no? Sí, pues sí. Paloma, ¿me ayudas aquí un poco, por favor? Me quiero acostar. ¿Qué? ¿Se siente mal? No, no, no. Es solo cansancio. Esa ida a la editorial me agotó. ¿Quiere que llame a Leila? No, no, no. Solo dormiré un rato. Déjeme quitar esto. Usted tiene la cara cansada, ¿eh? Apuesto que exagero. ¿No fuiste tú misma quien dijo que no debía dejar de hacer las cosas solo porque voy a morir? Entonces, ya que no iba a morir hoy, tenía que aprovechar, ¿no? ¡Carpe Diem! Eso mismo. ¿Dónde aprendiste eso? Ah, sí. ¿Cree que solo aprendo cosas con usted? También aprendo cosas sola, ¿eh? Déjeme ayudarlo para que se relaje un poco más. Recuéstese aquí. ¿Está bien? Está abajo, ¿no? Espere. ¡Ay! Ahora está mejor. Gracias. Quítese los zapatos. Póngase cómodo. ¡Ay, Leila! Buen fin de semana. Ya nos vamos. Para ustedes también. Y el señor Alberto está durmiendo en la biblioteca. Bueno, voy a ver cómo está. Hasta el lunes, Toñor. Adiós, Paloma. Adiós. Adiós, Leilita. Adiós. Organízate, Antonio Carlos de Silva. ¿Aquí se van? Ya nos vamos. Vámonos, ¿no, Toñor? Hasta el lunes, Marcos. Hasta el lunes. Adiós. Yo me voy a Bucios después de las nueve de la noche porque el tránsito está más tranquilo, ¿no? Ah, sí, Bucios, ¿eh? ¡Qué maravilla! Bueno, buen viaje, patrón. ¿Vamos? Gracias, Toño. Paloma, vamos. Llévate bien. Organízate, Paloma de Silva. Te hace falta. A las nueve. ¡Uh, vamos! Hola, Teresita. Fabricio. Buenas noches. ¿Todo bien? ¡Ay, qué bueno que... qué bueno que te da. ¡Ay, qué bueno! Ah, hoy vas a cuidar el puesto. Hola, cuñada. Espera, acabo de salir del trabajo, Lulu. ¿Cuál de ellos? ¿Del que tienes un montón de amigas? No quiero saber. Trabajé la semana entera, cuidé todo. Y hoy le prometí a mi sobrino que la llevaría al parque Shanghái. Los juegos funcionan de noche. Haré unos videos geniales para mi canal. Y después va a dormir en casa. ¿Puede, cuñada? ¿Cómo voy a decir que no? Dame un beso, dame un beso. El amor de mami. Ve con Dios. Déjame bendecirte. Ve con Dios. Adiós, cuñada. Adiós, adiós. Vámonos, vámonos ya. Adiós, adiós. Adiós, beso. Beso. Vámonos, venga el fronte. Buenas noches. Buenas noches, Paloma. Ay, estoy muy animada. Yo también. Oye, ¿me prometes que vas a dejar de enojarte cuando hable con Wagner? Sí, prometo. Sí. Prometo todo. Te prometo todo ahora, Alicia. Estaba muy triste lejos de ti, Lorena. Yo también. Bien. ¡Epa! Qué lindo verlos haciendo las paces. Me encanta. Me encanta. Ya, Luan, dile. Sí. Paloma, es que mi madre y yo vamos a visitar a una tía en Guapimirim y vamos hoy. Quería saber si dejas que Alicia vaya con nosotros. Volvemos el domingo, ¿no? Sí, vamos a dormir en camas separadas. Eso mi madre lo garantiza, lo sabes. Y Luan dijo que hay unas cascadas increíbles, ma. Si Alicia quiere. ¿En serio? Te dejo. ¡No! Te dejo, mi amor. Eres la mejor madre del mundo. Ay, te cuidas, ¿eh? La mejor madre del mundo. Está bien, ma. Confío en ti. A ver. Hola, mi amor. Hola, ma. ¿Todo bien? Estoy llamando para preguntar si puedo dormir en casa de Ramón. ¿Ah? ¿Cuál es el motivo? Es que van a pasar un partidazo en TV y él y Patrick y yo quedamos de verlo juntos. Pero el juego acaba muy tarde. Ah, sí, entiendo, mi amor. Está bien, es mejor entonces. Creo que es mejor. Gracias, ¿sí, ma? Besos. Te amo. Qué bueno que tu madre dejó que te quedarás. ¿Y qué? ¿Listos? Vamos. Let's go. La hinchada vibra con la presentación de los equipos. Ve con Dios, mi amor. Está bien. Ve con Dios. Besos, ma. Besos. Gracias, Coloma. Cuídate. No voy, pero estoy atenta, ¿eh? No voy, pero estoy atenta. Everybody hurts someday, eh, eh. But everything gonna be alright. Gonna raise some glass and say, eh. Here's the ones that we got. Tears that they wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Marcos, ¿qué estás haciendo ahí en silencio? Hola, pa. Estaba esperando que despertaras. Quería felicitarte por tu actitud hoy en la editorial. Fue la inyección de ánimo que todos necesitaban. Sé lo que me costó. Por eso me dormí hasta ahora. Pero valió la pena. Valió el esfuerzo. Todos emocionaron mucho, pa. Tus empleados sienten mucho orgullo de ti. Y yo también. Pues gracias. A ver, ay. Ahora voy a ir a comer algo y a acostarme en una cama de verdad. Padre, voy a pasar el fin de semana en bucio, ¿sí? Necesito recargar las energías. Me puse mal después de la muerte de Felipe. Quiero nadar un poco en el mar. Eres un hombre del mar. Como Ismael. Dame ese, dame ese libro rojo. ¿Ismael? Ah, Moby Dick, claro. De Herman Melville. Un clásico. ¿Cómo empieza, pa? Llámenme Ismael. Así es. ¿No? Será mi lectura de hoy en la noche. Siempre que siento un amargor creciente en la boca, siempre que empiezo a detenerme involuntariamente ante las tiendas funerarias y paso a seguir todos los entierros que encuentro, y sobre todo siempre que mi hipocondría me domina y exige gran firmeza moral para impedir que vaya deliberadamente en plena acera y arranque los sombreros de los que pasan, decido que es hora de ir al mar, lo más rápido posible. Eso mismo, señor Alberto. Entonces, aprovecha mientras tienes salud, disposición. Métete al mar, camina por la orilla de la playa. Quién sabe si aparece un gran amor de fin de semana. Aprovecha el momento. Carpe diem. Eso. Hola. Hola. ¿Qué te vas? Voy a Bucios. Voy a pasar el fin de semana. Después de todo lo que sucedió, necesito estar un poco en un caja más. Entiendo. Cada uno tiene su manera de sentir el luto. El lunes estoy de vuelta, ¿sí? Está bien. La editorial te necesita, ¿eh? Yo necesito el mar. Llevo celular, ¿eh? Sí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Me puedes llevar a Bucios? Caray, Brasil está jugando bien, ¿o no, Gaby? Ay, seguro. ¿Ves? Oda Miris Dantas. Ella está brincando en la cancha. ¿Ves? Ay, a mover a esas mujeres jugando bien, por Dios. Sí, pero Puerto Rico también está jugando bien. Las chicas están volando. Hola a todos. ¿Voy a salir? ¿Estoy bonito? Quítate. Quítate, quítate. En serio, Leo. Quítate. Oigan. Qué horror. No estorbes. ¿Estás loco? Oye, ¿no vas a estar en internet con tu francesita? ¿Te vas de fiesta? ¿Qué fiesta? Yo no soy de esos. Voy a ver a Toshi. Ah, sí. Vas a ver a tu esposa. Estupendo. Ramón, mi asunto con la japonesa es completamente profesional. Necesito que me dé un adelanto. ¿Qué dices, Leo? No hagas eso, hermano. Qué feo. Toshi no tiene tanto dinero. No hagas eso. Tiene más que yo, Ramón. Para quien no tiene nada, la mitad es el doble. Ahora me voy. Adiós, niños. Adiós. Francesa, ¿de qué está hablando? No tengo idea. ¿Te digo una cosa? Mejor las brasileñas. ¿Seguro? Mil veces mejor. Geniales. Basta de payasadas, ¿eh, Patrick? Mejor pon atención al juego. ¿Qué? Están en el descanso. Puedo poner atención en lo que yo quiera. Si quiero, te puedo poner atención a ti. A tus orejas. A esa cosa gigante debajo de tu nariz. ¿Qué? Sí, a la derecha. No tengo nada, ¿no? Eso es para ti. Ganaste de Brasil. No estoy bromeando contigo. No estoy bromeando contigo. Basta, 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 Patrick. No estoy bromeando. Te haré cosquillas también. No, 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 no. ¿Qué haces? No me caigues. ¿Tienes cosquillas? ¡Basta! ¡Vicente! ¿Qué, ma? ¿Puedes pasar? ¿Estás bien? Sí. Hijito. Mírame. Estoy preocupada por ti. No sales de este cuarto desde que terminaste con la suburbana. Oye. Hoy es viernes. Ve a divertirte, mi amor. ¿Ah? No quiero, ma. Yo estoy viendo el juego. Estoy bien. Mi amor, ¿vamos? Ya casi es hora de la reservación en el restaurante. Vamos, vamos, ya voy. Que estés bien, ¿sí? Estoy bien. Venga. De veras. Ve, aprovecha. ¿Quieres que cierre? Por favor. ¿Y qué? ¿Puedo ir a bucios contigo? Claro que sí. Dame la bolsa. Ven aquí. Ahora dime una cosa. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Estuve pensando en lo que me dijiste. Carpe diem. Aprovechar el momento. Sí. Mis hijos se fueron cada uno a un lugar. Se están divirtiendo. Estaba en casa, sintiéndome vieja, sola. Yo también quiero aprovechar el momento. Quiero ser inconsecuente. Quiero ser adolescente como tú. Aunque sea por un día. Entonces te voy a llevar a un lugar. Un lugar donde el tiempo no pasa. Y los niños no crecen. Pero ¿a dónde me vas a llevar, Peter Pan? Directo a Nunca Jamás. ¿Qué dices, Toshi? Hay que hacer esto. Mitad ahora, mitad después de que vayamos a migración. No sé. ¿Cuándo vamos a migración? Ya teníamos que haber ido, ¿no crees? Sí. Pero con todo lo que sucedió en la editorial, supiste de Felipe, ¿no? Ay. Murió muy joven, ¿no? Kanasta. Sí. Taísa me dijo. Fue realmente horrible. No se pudo hacer nada. Pero ahora ya pasó, ¿no? Tengo que ir a Francia. Marí me está cambiando por un argentino. ¿Entonces quieres la mitad del dinero ahora? Sí, Toshi. Por favor. Lo necesito mucho. ¿Qué sucede? ¿Qué haces, Taísa? Basta, Leonel. No te va a dar dinero, te lo aseguro. Ay, por Dios, Taísa. Solo la mitad. Oye, oye, Toshi. No dejaré que creas en el cuento de este vividor. Pero... ¿El cuento? ¿Vividor? Taísa, no te metas en mi vida. No soy un vividor. Ah, ¿no? Hagamos esto. Vamos a migración lo antes posible. Después, quiero todo el dinero para irme de aquí. ¿Correcto? Correcto. ¿Tú sigues triste porque Felipe murió? No. Me la paso recordándolo todo el tiempo. Luego... Me pregunto qué pude haber hecho diferente, ¿sabes? Creo que por eso vine aquí hoy a tratar... De pensar en otra cosa. Taísa, si tú quieres hablar, te voy a oír. Gracias, Toshi. De nada. Ah, mi pensión, si era temprano. Pero si duermo en tu casa, ahí podemos hablar toda la noche. Ay, Toshi, no me gusta la gente en mi casa, ¿entiendes? No me gusta la gente en general, ¿sabes? Ay, pero creo que hoy voy a ser una excepción. Hola, ¿todo bien? Recibí las flores, gracias. Son lindas. Qué bueno que te gustaron. Es para agradecerte. Aún después de todo lo que sucedió, me recomendaste para la vacante. Ay, eres tan gentil, Yuri. Yo no estoy acostumbrada. Eres una buena persona, Gisela. Independientemente de cualquier cosa, te mereces ser bien tratada. Yuri, Diego y yo terminamos, terminé con él, terminé, de verdad, ¿no? Entonces creo que podemos... Vernos en el trabajo. Es mejor así. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué, primo? Últimos días como mesero. Ahora solo vendrás al bar, pero como cliente. Sí. Gracias a Gisela, primo. Esa mujer aún te mueve, ¿no? Me mueve. Pero, ¿sabes? Esta vez voy con calma, voy más despacio. También porque el problema fue con el marido de mi nueva patrona. Entonces, voy con calma. Tranquilo. Vamos, que aún hay mucho trabajo. Exactamente. ¡Patrón! ¡Mercedes! Regresó. Trajo a la sirena. Hola. No, mi nombre es Paloma. Ah, sirena con nombre de pájaro. Bonito. Paloma, ahí es Mercedes. Es mi brazo derecho aquí en el bar. Cristóbal trabaja con nosotros, pero volvió a Cuba. ¡Viva la revolución! Encantada. Encantada. Vamos. Me urge entrar al mar. No, espera, espera. Tengo miedo del mar de noche. Quítate los zapatos, por favor. Sí. Sí. Carpe diem. Déjalos, Paloma. No, pero... Ahora vuelvo, Mercedes. Sí, patrón. No, espera, espera. Estás loco. Basta, estás loco. ¿Vas a entrar al mar con ropa? Ah, pues nos la quitamos si quieres. Ay, no, 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 no hagas eso, oye. ¿Por qué? No, ay, qué vergüenza. ¿Vergüenza de qué, Paloma? Oye, ve esta playa. No hay nadie aquí. Esta playa es toda nuestra. De hecho, podemos hacer lo que queramos aquí. Organízate, Marcos Prado, Montero. Estamos en la tierra de los sueños, donde el tiempo nunca es planeado. Basta pensar en cosas alegres y el corazón va a volar. He oído esa frase. Es de Peter Pan, ¿no? Sí. Para que vuele, puedo pensar en ti. Eres mi pensamiento más feliz. ¿Y tú? ¿En qué pensarías? En esto. ¿Qué vas a hacer? Es un experimento. Sí, es que estoy editando un libro neurocientífico en Prado, Montero, que dice que la persona que pierde uno de los sentidos mejora a los otros y quiero saber si es verdad. Ah. Primera prueba, paladar. Ay, no soporto los pepinillos. Pero, ¿cómo sabes que es un frasco de pepinillos? Bueno, gracias por la noche. Fue genial, de verdad. ¿No vas a esperar para comer? Ah, hoy no, amiga. ¿Sabes por qué? Ya había quedado de ver a Lore. Sí. ¿No? Entonces, adiós. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. ¿Lore? Ay, no entiendo de veras nada ahora. ¿Qué te sucede, Peter? Hola, ma. Ven a buscarme, por favor. Calma, calma. Ah, no estoy entendiendo lo que dices. ¿Qué pasa? ¿Te voy a buscar? ¿No puedes dormir? Por Dios, qué susto, señor Alberto. ¿Me quiere matar del corazón? No sería una mala idea. La próxima vez, presta más atención. No se derrama un whisky de 20 años de esa manera. Lo sé, pero fue usted, ¿no? Espere, ¿qué? ¿Tuvo una recaída? Porque hacía tiempo que no me trataba así, ¿no? Es que creía que eras el padre de mi nieto. Disculpe, ¿de qué está hablando? ¿Qué está hablando?